¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si nos toca algo en los 30 cajitas A ver, vamos a ver si hay algo interesante Todo yo lo abro así y vamos a ver si hay suerte o no hay suerte Si nos toca algo de valor o no Están bajo las posibilidades por lo que veo Sorpréndeme, sorpréndeme con algo bueno No me digas que nada me vas a dar Las posibilidades están bien bajas Bien bajas, bien bajas Como vemos, la primera opción, nada Esto de acá, TM Paracet, que no te da nada bueno Ahora vamos a abrirlos Ya ves, te da estas tres opciones Un evento ticket y uno de acá Ya bueno A ver, vamos por la segunda parte Bueno, las 30 cajas más Vamos a ver Vamos a ver si esta oportunidad, si nos toca algo de valor O nada, estamos con la mala suerte O las posibilidades están demasiado bajas en este juego Vamos a ver, algo que nos toque Si quiera la nueva joyería La nueva joyería o si no el nuevo set Estamos abriendo las más baratas Ya con esto sería 60 cajas Como vemos, los premios están bien bajitos A ver, vamos por las 30 cajas más En este caso ya sería 90 cajas Vamos viendo que hasta el momento no nos toca nada Vamos a ver si en esta oportunidad nos cambia la suerte o no Vamos, vamos Las posibilidades están bien bajas para que te toque algo Eso sí, estamos abriendo las cajas más baratas De repente las cajas más caras te puede salir algo Pero vamos a ver que las posibilidades están sumamente bien bajas Como vemos, está bien bajito todo esto de acá Ya bueno, vamos a continuar A ver, vamos por la última tirada Son 30 cajas más En total sería 120 cajas Y bueno, si es que no nos toca nada Vamos a ver En todo caso, ya ustedes van viendo las posibilidades De estas cajas nuevas que acaban de salir en Rackion Latino Bueno, en todo caso estamos abriendo las cajas más baratas Supongo que las cajas intermedias o las más caras deben tocar más O no lo han puesto la joyería de repente Quien sabe en las próximas actualizaciones Por lo que vemos no me ha tocado ni un anillo Ni un set, no me ha tocado nada, nada prácticamente Ya bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones Y bueno, vean si es que pueden comprar estas cajas o no Bueno, nos vemos a un próximo video Gracias por ver el 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 video